Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe, hoy es viernes, estamos a 28, a 28 es, sí, 28 del mes de julio del año 2017. Gracias por acompañarnos. Como siempre saludos para las personas que nos ven por internet en cualquier parte del mundo, igual para nuestro público hispano que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana. Gracias para los que nos ven a través de las redes sociales, en vivo, YouTube, también Facebook y también Twitter, en vivo, ahora. Gracias para los que nos ven aquí en el solar de la República Dominicana a través de canales regionales. Gracias a nuestro público del nordeste que nos ve a través del canal 14 de Telenor. Gracias también para la gente que nos escribe al correo electrónico msapete arroba gmail.com Y gracias para nuestros seguidores en la cuenta de Twitter, arroba msapete. Contento de estar aquí, es un privilegio poder compartir una nueva edición de este, su programa El Jarabe. Voy con el director y regreso de inmediato. Esta mañana ha habido a las siete y tanto de la mañana, ha habido un accidente en Barcelona, un accidente de tren. Un tren chocó, según lo que se dice, tuvo dificultades para frenar y se estrelló con una estación. Se dice que hay 50 personas, 54 personas heridas, cinco de ellas muy graves. ¿Hay algún video que tiene un poquito de audio? Vamos a ponerlo para que ustedes lo vean. Las primeras informaciones, como apuntaba, apuntan que hay 48 heridos, entre ellos el maquinista, 18 ya han sido trasladados y 5 de ellos estarían en estado grave. 30 están pendientes de valoración. El accidente se ha producido a las 7 y cuarto de la mañana, cuando un tren de cercanías ha entrado a la estación y ha chocado contra uno de los topes del andén al maniobrar para estacionar. Como decíamos, los equipos de emergencia están aún realizando sus labores y se investigan las causas que ha podido producir este accidente. Bueno, una nota más tarde de esa nota de voz difundida por la prensa, dice que los heridos eran 54, de los cuales 5 estaban en estado grave al chocar el tren contra el tope final de una vía en una estación de Barcelona. 54 personas, en total, 18, como decía ella, habían sido trasladados a hospitales y centros médicos cercanos. Dice que en 5 casos el pronóstico de los heridos era grave y que entre ellos estaba el maquinista del tren y el resto de los evacuados estaba menos grave. El hecho ocurrió a las 7 y 15 de la mañana cuando el tren procedente de San Vincen de Calders o de Calders en la provincia catalana de Tarragona llegó a la estación de Francia, en Barcelona. Al parecer, el convoy no pudo frenar e impactó contra un tope en el tramo final de la vía 11 de esa estación. Esta mañana he conversado con mi hija, que es periodista y vive en Barcelona, y me ha dicho que el tren es un tren local de Cataluña que traslada personas de diferentes poblaciones cercanas a Cataluña y que no es un tren de alta velocidad ni es un metro urbano tampoco, sino que son personas que viven en diferentes ciudades cercanas a Barcelona y que ese tren los transporta, que muchos de los que usan ese servicio de tren viajan diariamente a trabajar en Barcelona y regresan a sus casas en la tarde. Según me ha comentado, todo parece indicar que muchas, según dicen los noticieros catalanes allí, que muchos de los que inicialmente habían sido retenidos para revisarlos, pues han resultado con lesiones que no son muy graves. No he sabido, porque esta conversación la tuve temprano y no he sabido hasta el momento si alguno de los heridos que eran cinco graves se ha muerto. Pero esto ha ocurrido esta mañana en Barcelona, España. Vamos a venir aquí al solar y específicamente en San Francisco de Macorís. Allí hay un problema serio porque cuando ha llegado el pago para los maestros en el distrito escolar de San Francisco, hay mucha gente que se ha quedado excluida, gente que no ha aparecido su sueldo, otros que están en situación de suspendidos y de cancelados. Y dice algunos de los dirigentes de la asociación de maestros de allí que eso es un desastre. Entonces, Máximo Peralta, que es corresponsal de este programa que nos ayuda, nos envía información de allí, entrevistó a un dirigente magisterial de la corriente Narciso González, el señor Sixto Gavín. Vamos a ver lo que él dice. Bueno, en el caso de San Francisco de Macorís hemos recibido diversos casos, decenas de casos de profesores y profesoras que aún no cobran el mes de julio, que están bloqueados, virtualmente cancelados, y además de los casos graves que ya conocemos de más de mil profesores que están en esa situación en el país desde el mes de mayo. No se justifica que el Ministerio de Educación realice una auditoría para identificar botellas, según dice el ministro, gente que cobra sin trabajar, y entonces los perjudicados sean los profesores y profesoras que trabajan a diario en los centros educativos públicos. Nosotros estaremos dando respuesta en las próximas horas en ese sentido, porque más abusos no se puede tolerar. Es injustificable que a un maestro que trabaja, que se gana su salario con el trabajo en el centro educativo, no se le pague y encima de ello se le excluya de nómina y por lo tanto lo consideramos una cancelación. Emplazamos al Ministerio de Educación a que resuelva esta situación en esta y otras seccionales del país. De lo contrario, entonces, tendrá al Magisterio respondiendo y esto pudiera afectar de manera directa la jornada de capacitación, de preparación para el inicio del año escolar 2017-2018, que deberán iniciar la semana que viene, y también si se mantiene esta situación, pudiera afectar el inicio de la docencia el 21 de agosto. Bueno, uno no entiende eso, porque nosotros sabemos que Carlos Amarante Varet le dejó un verdadero desastre al actual ministro de Educación en la nómina. Uno sabe que esa nómina estaba plagada de bandidos, de gente, políticos, rastreros, que no hacen nada en educación y uno sabe que el señor Navarro ha tenido que enviar personas por todo el territorio nacional, por los distritos escolares, para tratar de ver si sanea la nómina. Pero, según las quejas que nosotros hemos recibido, todo parece indicar que lo que está haciendo Navarro es saneando la nómina, pero de maestros. Es decir, cancelando a los maestros para poder dejar a las botellas que no lo son, o cancelando a la gente que trabaja para poder justificar de dejarle la botella al que no trabaja. Yo, la verdad que cada día confío menos en los peledeístas, voy a decirlo así, lamentablemente, lamentablemente, a mí no me gusta ser genérico, ni por religión, ni por nacionalidad, ni por partido político, ni por nada de eso, porque no, se supone que no hay uniformidad de pensamiento, pero es como una especie de plaga que obnubila y afecta a la gente que se mete al gobierno que pierde la racionalidad. Oigan lo que les voy a decir. Al señor Navarro, que comencé a saber de él, claro, es hermano de una entrañable amiga mía, sabía de él, por ella, pero además, es un individuo de una familia que nunca, de una familia así, y él mismo, personalmente, ha sido un tipo que, antes de estar en el gobierno, era una persona que se identificaba con los mejores intereses del país, así se le conoce, y de la gente de abajo. Estuvo en el ayuntamiento, en la Secretaría General, renunció, después Danilo lo llevó a la Cancillería y comenzó a ser un individuo totalmente diferente de lo que era antes. No sé qué es lo que pasa, que la gente se le vuelve la cabeza. Si alguien me hubiese dicho, antes de Navarro llegar a la Cancillería, que en una institución donde él trabajaba, un bandido iba a coger la nómina de educación para poner a trabajar o para poner a cobrar a un empleado suyo, como es el caso del señor José Lito Gil, aquel señor que era capataz de una finca de un influyente peledeísta que se llama este influyente peledeísta José Pantaleón. Este señor que según dice el señor José Lito Gil, trabaja con Danilo, con Danilo Medina, tiene una finca por la Victoria, buscó a José Lito Gil, lo puso a trabajar, le pagaba siete mil pesos mensuales como capataz, luego cogió la cédula de José Lito, la llevó al Ministerio de Educación, lo nombraron con cuarenta y tres mil pesos casi mensuales como maestro con dos tandas, el señor Pantaleón cobraba el dinero y le daba los siete mil pesos al capataz y ese tipo estaba como maestro. Yo no habría pensado nunca en la vida que Andrés Navarro le iba a dar la solución que le dio a eso, sacar el tipo de nómina y ya, es decir, que el señor Pantaleón que se robó ese dinero, que cometió fraude, que cometió todo, ese señor no tuvo que ir a la justicia, ese señor, el Ministerio de Educación no se querelló, no se sintió afectado y el señor ministro, eso, eso no es nada, claro, ese tipo es cercano a Danilo según dice José Lito y como hemos visto que se comporta Andrés Navarro que se arrastra a los pies de Danilo, no se puede suponer que no se puede suponer que él iba a hacer algo digno como someter a la justicia como procedía por ladrón, por usurpación, por todo a ese tipo para que ustedes el que no lo recuerde yo voy a ponerles a ustedes los dos cortes de José Lito Gil uno el primero cuando denunció la situación vamos a verlo trabajaba en una finca con el señor José Pantaleón ¿dónde recibe José Pantaleón? en la capital ok, entonces ¿qué ocurrió? yo ganaba siete mil pesos duré nueve meses cuando tenía ocho meses que iba a pagar los nueve él me descontó en eso me descontó de siete mil pesos me descontó de dos mil pesos en esos dos mil pesos a mí no me daba para pagar el colmado cuando yo me dio cuando fui al banco a hacer un préstamo lo primero que salí que yo era profesor con dos tandas de maestros ¿y usted profesor? no entonces cuando salí de ahí cojo para la casa saco diez mil pesos cuando llegué allá ¿cuánto tenía depositado? ellos hacían de día cinco de enero están depositando o sea ¿cuánto? ¿qué cantidad de dinero usted tenía? 16 mil pesos había depositado entonces cuando yo fui saqué esos diez él me esperó allá con un capitán y le hago un tiro para arriba y luego el capitán lo vi que dijo no no lo mate aquí y entonces le digo no este le voy a dar trece tiros si no me entrega todo entonces cuando fue el capitán le dije saque de todo me sacó cero la tarjeta y todo de la cartera ¿en qué lugar se trabajaba con él? en la victoria en Villa Mella San Felipe después de hacer esa denuncia Joselito Gil dice que fue amenazado por el señor Pantaleo vamos a ver su segunda denuncia estaba recibiendo amenaza por el hermano de él que dijo que me mataran el hermano de José Pantalón María porque yo recibí el informe en el banco que yo ganaba 42 mil pesos estaba nombrado con dos tandas de maestro y sin yo saber nada iba para nueve meses y no sabía nada de eso cuando estaba entrando nueve meses ahí fue que yo fui al banco porque de 7 mil pesos ahí me contó dos mil pesos usted no dice que no ha estado llamando ha estado llamándolo amenazando que dice que tiene que matarme para salir de eso el hermano ¿quién es el señor? José Pantalón María ¿a qué se dedica él? él fue guardia fue coronel de la pensionada de la guardia de la guardia y ahora trabaja con Danilos entonces usted era quien le cuidaba la finca yo le cuidaba la finca ¿en qué lugar? en la victoria San Felipe en la victoria ¿pero usted lo responsabiliza si le pasa a cualquier cosa? si algo que me pase mañana o le ella es responsable a todo lo que me pase entonces no se entiende que si el ministro de educación Andrés Navarro toleró algo como eso porque no es que él lo haya nombrado pero ¿qué dijo educación cuando se comprobó que la denuncia de ese señor era cierta? que él estaba en la nómina de educación que estaba como maestro que ganaba más de 42 mil pesos que ese señor no tenía nada que ver con eso que quien cobraba eso de ese dinero era el señor Pantaleón y que de eso le pagaba 7 mil a este señor como capatá de su finca ¿qué dijo educación? que fue sacado de la nómina es decir que durante todo el tiempo en que el señor Pantaleón se mantuvo cobrando ese dinero de manera irregular robando entonces eso no contó y el señor Navarro dejó eso así entonces si el señor Navarro dejó eso así entonces ¿cómo es posible que ahora anden sacando a los maestros a los maestros la gente que está dando clase que está trabajando de la nómina mientras bandidos todavía esa nómina del Ministerio de Educación está plagada plagada de botellas de las que puso Amarante Varet para garantizarle la reelección a Danilo Medina y esa es la educación y ese es el ministro que tiene ese spot de televisión mírenlo ahí señor presidente gracias porque cree que los países crecen cuando son libres de analfabetismo gracias por creer en la juventud por encarar con responsabilidad las necesidades de nuestro pueblo aspiramos a ser estudiantes competentes a disminuir la desigualdad social obras como esta representan oportunidades de crecimiento a adolescentes y jóvenes con anhelos de superación nos comprometemos oficialmente con el cuidado y mantenimiento del plantel el compromiso ya es nuestro gracias muchas gracias señor presidente mano a la obra gracias por hacer lo que nunca se había hecho porque un país hay que construirlo todos los días para que pueda desarrollarse que vive la revolución educativa esa es la revolución educativa de danilo medina y de andrés navarro andrés navarro me da más pena que danilo medina porque danilo es un individuo un politiquero barato que su su único interés ha sido el poder por el poder para cometer todos los excesos para proteger corruptos ladrones y delincuentes ese ha sido su objetivo en la política ahora en el caso de andrés uno no esperaba eso y no esperaba que tuviera tan pocas luces porque tú tienes que ser una persona con pocas luces para siendo tú una persona relativamente joven no saber que una sociedad lo que necesita es que se desarrollen y se formen siendo tú el titular de educación niños y niñas con un criterio liberador con un criterio de independencia con un criterio crítico valga la palabra de la sociedad en que viven ayudar a construir una sociedad diferente y mira lo que lo pone a darlo a Trujillo bien habría bien se parece a Andrés Navarro al Balaguer de Trujillo al cortesano como el mismo Balaguer se se autodenominó la memoria de un cortesano en la era de Trujillo este es un cortesano que pena que el ministerio de educación esté dirigido por una persona así cortesana que se arrastre a los pies de de un dictadorcito de pacotilla pero para que ustedes vean hasta donde nuestra sociedad está mal está mal la asociación dominicana de profesores que se supone que es el órgano que debe ser sobre el cual recae la mayor responsabilidad de formación de los niños y niñas Eduardo Hidalgo presidente de la asociación dominicana de maestros de profesores claro de la casta mafiosa de la casta mafiosa miembro del comité central del PLD diputado que eso pasa cuando los gremios caen en manos de gente así ese señor ustedes vieron el anuncio del de de Danilo y y de de Andrés Navarro si es indignante y asqueroso ese anuncio este que viene ahora es más asqueroso que lo usa Eduardo Hidalgo en su programa de la ADP para dárselo a los niños presten atención a ese comercial que es de la ADP que lo tienen en su programa muy buenos días para todos felicitamos a Hidalgo y ahora van a conocer los acuerdos que ha logrado ay 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 los acuerdos que ha logrado Hidalgo dijo muy serio en un tono de justicia casa club para los maestros se hará en todas las provincias ay 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 se hará en todas las provincias casa club para los maestros Hidalgo así lo ha dispuesto y para este fin ya dispuso 300 millones de pesos y para este fin ya dispuso 300 millones de pesos usted sabe lo que es eso el presidente de la ADP coger a los estudiantes para van a gloriarse felicitamos a Hidalgo por haber conseguido un acuerdo para los maestros usted sabe lo que es eso eso es un bandidaje eso es un bandidaje eso es lo que se llama una persona inana y es el presidente de los maestros vamos a la pausa